Mucho cariño, ¿eh? Claro, 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 claro Claro, claro Aunque hay un con cariño, vamos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ángelos, así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Lo mejor tu carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Lo mejor tu carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Lo mejor tu carajo porque sé que volverás Siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, nos guste así Siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, somos tan Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Tamp bowl 4, y si conmigo te vas Y si conmigo te va regresa en cierto tú te vas Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si te volteas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si conmigo te quedas. Si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si conmigo te quedas, o con otros dos te vas, no me importa nada porque si conmigo te quedas. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!